Equipo B aquí El campo es el siguiente, vale, lo voy a delimitar para que os quede claro Es este, vale, el que estoy haciendo ahora Hasta la luna del 30, yo cobre un baloncesto Creo que se ha visto un cuarto Este sería el campo del campo Y obviamente sería el otro de contraria ¿Sabéis cuál es el que le haces a jugar? Vale, es muy fácil Una vez cada equipo se va a ir a la zona de agua O sea, es una zona de agua Los nuevos se vayan para ahí ¿Me voy yo a pelear? ¿Me voy yo a pelear? Ahí va Ahí va Ahí va El aire cae ¿Tenéis que ir pasando? ¿Tenéis que ir pasando? Ahí va Y yo me dije Y el objetivo del juego es mirar al equipo contra eso. Tengo que darle en el cuerpo y... Si el otro, otra persona lo coge, muere el pecho. Y el otro que lo coge, es que el otro que va a dar. ¡Oh! 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 Si el balón cae por aquí, puede ir cualquier persona. Cualquiera. Ese campo es libre. Entonces, si se cae el balón, no hay problema. Podéis salir todos. No vale pisar el campo contrario, porque al momento que ve alguien pisar el campo contrario, le pongo un punto del equipo contrario. ¿Qué campo vale? El campo del equipo. La blanca hasta la línea de todo. ¡No vale! Moveros, buscar espacios y... ¡Solo! Vale. Ismael, tú no perdiste tu vida, ¿eh? ¡Eh! Ángel, Ismael, no perdieron su vida. Y al momento del primer segundo abrilado, tú pasas al campo contrario. Es decir, en ese momento puedes ir. Pero luego, cuando alguien se brille, ya queda en la zona de la mano. ¿Vale? Y otra cosa. Si la persona por primera vez, desde el lado, tira, le da... Por primera vez, la gente, la mayoría por primera vez... Me he quedado en la zona de la mano. Y por primera vez, tío a alguien, y le doy a alguien, y le cae en el suelo, Me salgo. Y vuelvo a pasar el... No, 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 no. Yo voy a la primera vez, claro. ¿Vale? Me gime. ¿Vale? Me gime. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡No! 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 El equipo tiene 10 puntos. El equipo tiene 10 puntos. Tenечение a tomar 1 puntos. Un viene 3 puntos. Y Im關係. Envela. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya, vamos. Salte, salte. Se debole, chica. No, vamos. Salte, salte. Salte cese. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena, hermano! ¡Sí! 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 ¡Se ha pasado! ¡Se ha pasado de algún macho! ¡Se Buenas noches! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sé! ¡Eí fue ! ¡Gracias!